Ehh Chris no se merece ser surbi De verdad A ver cuando vas a tirar de GLC vamos Que es eso que se escucha ahí WTF Vino que después de Stranger Team bajeras a mierda Y no escucho nada En 2023 dijeron que iba a hacer Se escuchaba como una succión de pija ahí o no sé que pedo No Era panda loco que estaba como un brito ahí No mare No me pude reir fuerte lo que lo haces la mañana Una sección de avena Una vena Este es porque teniendo prog, que escucha todo horrible No se, veo que yo no escucho nada Uy, que arde, que puta esta hablando Una sección de piedra Esto va a defender